Hay mucho cuento bacano, el que tengo contigo, nada más nos buscamos, hay pa' pasarla bien rico. Goyo García, artista del género Vallenato, lanza su nuevo sencillo musical titulado Clandestino, una canción que promete ser todo un éxito con una pegajosa melodía para que todos sus seguidores la gocen. Clandestino es el nuevo proyecto musical de Goyo García, es una canción de la autoría de Andrés Villasó, un joven compositor vallenato de la ciudad de Valledupar, es una producción que estuvo hecha bajo todos los estándares de calidad, producida por uno de los mejores productores de la música vallenata como es Yossi Mugno y Javier Mugno en la ciudad de Valledupar y bueno, es una canción que hicimos con todo el corazón, con toda la alegría y mejor dicho con mucho entusiasmo para toda la gente de Barranca del México y de Colombia. Esta canción cuenta la historia de dos personas que tienen una gran química, la que no se pueden resistir y la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Esta canción habla de dos personas que tienen esa química pero él tiene su novia y él ya tiene su novio, pero cuando se encuentran pues pasa algo y es inevitable, entonces pues él le dice a ella, bueno, bacano que pase eso pero es clandestino, no, calladito, tú tienes tu novia y yo tengo mi novia pero bueno, listo, así de eso habla la canción. El artista hace la invitación a toda la comunidad a que escuchen su nuevo éxito y quienes se identifiquen gocen de esta historia.